¡Ja, ja, ja! Las distancias, después llegan los años juveniles Los juegos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño Y brotan como un manantial las mieles del primer amor El alma ya quiere volar y vuela tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos, luchando por un esmedial Formamos un nido de amor, refugio que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza ¡Oiga, oiga! Otro el parpa a esta mesa y yo pago, carajo Uno por... Otro el parpa a esta mesa, maldita sea Bonita, 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 bonita Los frutos de la unión que Dios bendijo Alegran el hogar con su presencia A quien se quiere más, sino a los hijos Son la prolongación de la existencia Después cuantos esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca nada Para que cuando crezcan lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada Y brotan como un manantial las mieles del primer amor Sus almas ya quieren volar Y vuelan tras una ilusión Y descubren que el dolor y la alegría Son la esencia permanente ahí de la vida Más luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Golpea nuestro corazón Y es por eso, amor mío Que te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Que estés conmigo Y es por eso, amor mío Que te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Que estés conmigo